¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión les traigo algo extremadamente increíble y como estarán viendo y como lo van a ver, bueno en la miniatura obviamente, les voy a traer y les voy a enseñar lo que vendrían a ser manzanas super OP, super raras, super distintas a las que normalmente solemos, bueno normalmente solemos ver, solamente sabemos que están la manzana roja, la manzana de oro y pues la manzana super chetada solamente esas son las que siempre trae Minecraft, o sea las que siempre tiene Minecraft pero lo que yo les voy a enseñar es que no solamente existen esas manzanas, sino de que hay un mundo de manzanas hay una cantidad enorme de manzanas super bonitas que tienen super efectos y que si Minecraft las metería uff, lo que sería de verdad jugar con este tipo de manzanas pero bueno, antes de enseñárselas quería decirles que no olviden de dejar su like, suscribirse si aún no están suscritos y en la descripción están mis redes sociales para que vayan a verme y pues puedan ir a seguirme porque hago directo todos los días también, entonces en Instagram también pueden seguirme y en mi Twitter también que no, ahí está en la descripción pero en fin, antes, bueno, después ya de todo eso de la introducción vamos a empezar a enseñarles lo que vendría a ser este tipo de manzanas mira, antes que nada vamos a agarrar esto, vamos a agarrar esto y vamos a agarrar esto vamos a poner esta hoguerita por aquí y vamos a hacer, vamos a poner palos los palos tradicionales y vamos a hacer este palito de manzana si se ve, si es que se ve, se ve super, super bonito uy, no te quemes mora por favor se ve super bonito y no sé, como, como que esa, como esos palitos de, como esos palitos de manzana que ustedes, ustedes llegan a ver en, en las ferias y ese tipo de cosas bueno, así, super bonito bueno, vamos a dejar, vamos a tirar eso por aquí y vamos a esperar a que esto se cocine una vez de que esto, esto de aquí se cocine nosotros vamos a ir a ese lado de por allá y vamos a ver todas las cantidades de manzanas que tenemos a ver, ya está uno, ya está dos vamos a esperar a las de atrás también que se pongan y ya están cuatro de estas una vez habiendo hecho esto, tenemos estos palitos de manzanas super ricos bueno, que creo que lo podríamos, bueno, creo que hacemos esto, hacemos esto ok, está lloviendo, gracias vamos a quitar el, la lluvia listo, quitamos la lluvia y al darle click a ese palito de manzana sale esta manzana rostizada esta manzana, pues ya cocinada por así decirlo y con esta manzana, pues pueden hacer todas estas que les voy a ir enseñando y de que seguro les va a gustar alguna y ustedes obviamente tienen que decírmelo en los comentarios cual es su favorita vamos a empezar con la primera que pues el crafteo se hace así pero lo que vamos a necesitar y que me acabo de olvidar es que necesitamos una mesa una mesa, bastantes mesas de crafteo así que vamos a agarrar lo que vendría a ser la madera aquí rápidamente para hacer algunas que otras y no tener que estar rompiendo todo el rato esta este, madera para que me dé, me dé varias mesas de crafteo así que vamos a agarrar esta yo creo que con eso ya tenemos vamos a ver, ponemos esto aquí y hacemos 5 mesas de crafteo habiendo hecho estas 5 mesas la ponemos aquí para poder usarla siempre a ver, esto dice que se hace así ya, estamos viendo ahí como se hace el crafteo vamos a agarrar esto así como si fuese un horno y ponemos una de las manzanas ahí está ustedes estarán viendo una la primera manzana es de música a ver vamos a ver si nos sale algún reto ok el efecto que te da esa oh my god oh my god ok música bueno no bloque musicales ahí está ok la seguimos escuchando bueno ya sabemos que la primera manzana nos da música pero música de minecraft bueno chicos seguimos ya con las manzanas esta manzana la verdad es que duró el sonido muchísimo pero vamos a seguir con la segunda y es la que vendría a ser la manzana de leche como estarán viendo ahí está agarramos los cubitos de leche como si fuese un horno lo ponemos así ahí está ponemos otro por aquí ponemos otro por aquí y la manzana última acá y va a salir bueno vamos a botar esto de por aquí ahí está y va a salir esta manzana blanca que es la de leche ustedes dirán pues que efecto trae pues vendría a ser como una de leche o sea como si fuese un cubito de leche pero en manzana o sea puedes ahí stackear bastante ya saben que los cubos tienes que ponerlos así como están viendo pero vamos a ponernos un efecto de veneno miren ahí está ahí nos está dando veneno y si tenemos esta manzana aquí y la tenemos crafteada pues nos da esto nos quita lo que vendría a ser cualquier efecto que tengamos ahora no sé si sea eficiente porque con un cubo si es suficiente como para que te quite todo pero pues como les digo si tienen una granja y con las vacas quitan bastante y hacen este tipo de cosas pues pueden stackear un montón de esas aquí y también te da de comer entonces bueno esa es la manzana de leche ahora tenemos la siguiente manzana que vendría a ser la de lava que esta me parece que pues vamos a tener o sea no nos vamos a quemar así que vamos a poner esto por aquí yo supongo que esta es la que nos da ese tipo de poder de que no nos quema así que vamos a poner esto por acá dejamos este cubo por aquí y esta es la de lava si eso es verdad vamos a ponernos en creativo y vamos a agarrar aquí lo que vendría a ser el cubo de lava vamos a poner esto aquí y vamos a ver si esto es verdad de que si esto no nos quema si nos termina quemando GG valimos vamos a ponernos un spawnpon aquí por si no nos terminamos muriendo y vamos a vamos a comerla ok vamos a comerla y vamos a ver si si eso si no nos salva la comemos y dicho y hecho exactamente lo que tenía pensado que la manzana de fuego te hace inmune al fuego ven te da ah ok aquí está aquí lo están viendo ustedes te da cuerpo ignifugo por casi un minuto y medio entonces estaría está bastante buena porque ya no tendrías que hacerte una poción lo único que tendrías que hacer es buscar lava o sea estar cerca a un lava lake y con manzanas podrías hacerte esta y pues eres inmune a la lava y así no te terminas quemando si es que te vas al nether si es que te vas a una cueva y te terminas muriendo muy fácilmente no ok y no hay agua cerca ah bueno digo no hay agua cerca y me cae la lluvia gracias gracias diosito ok vamos a ver la siguiente manzana que es la de librerías que si mal no recuerdo esta creo que te da experiencia vamos a ver vamos a poner las librerías allí y vamos a hacer una manzana de librerías que está bastante rara como se ve ah así que vamos a comerla y exactamente te da 5 de experiencia que está bastante bien ah bastante bien porque ya saben que lo de las librerías se hacen con libros y madera y si tienes una granja como digo también bastante rápido podrías hacerte las librerías y con las manzanas tendrías experiencia podría decirse infinita y pues también comida que también necesitamos comer todos así que voy a volver a quitar iba a decir que iba a volver a quitarme el esto pero mejor me quemo ahí está me quemé no te mueras ahora yo estoy tratando de hacer para que tenga tenga hambre pero yo creo que en el proceso de tener hambre me voy a morir me muero chicos me muero chicos like si me muero era muy obvio que te ibas a morir era muy obvio que te ibas a morir ok agarramos esto por aquí dejamos esto ahí arribita y vamos vamos a ver vamos a ver la siguiente la siguiente cuál es es si hace con frasco de miel esto ya es con miel vamos a ver qué te da la verdad es que yo no uy ok te deja siempre la basura es increíble no se te lleva todo te deja la basura esta es la de miel vamos a ver qué efectos trae vamos a comerla y te trae ok te da lentitud y regeneración es una combinación bastante rara te da lentitud como están viendo ahorita estoy tratando de correr pero no no puedo correr te da esa lentitud que pues te da ese efecto y regeneración entonces es como que te da algo bueno y algo malo no se no la regeneración pues si está buena pero es que la lentitud no se la verdad no me gustaría mucho consumirla por la lentitud sobre todo bueno estamos viendo la siguiente que es la de piedra luminosa o la de glowstone vamos a agarrar esto por aquí esto lo encontramos en el nedra es super fácil la hacemos y tenemos una manzana que brilla supuestamente vamos a comerla y y ya sabía que esto es lo que nos iba a dar luminiscencia que oh nos ok nos estamos viendo pero pero pues supongo que si es que a ver si nos bajamos si nos escondemos bueno es que justamente iba a haber una piedra ahí ok el vecino me odia a ver vamos a meternos aquí si nos bajamos aquí y nos ponemos esto nos vemos increíble es que mire ok ya me voy y dejo de jugar también está anocheciendo así que vamos a a ponernos de día que no queremos aquí terminar muriendo por los zombies y lo demás ahí está lo pusimos de día y eso es lo que nos da esta manzana ahora esta siguiente es de vidrio la de cristal que también es fácil de hacer como el cristal se encuentra en la arena la cocinas y pim pam ya te sale vamos a hacerla y vamos a ver que efecto ya se me está yendo la luminiscencia vamos a ver que efecto te trae esta invisibilidad la de vidrio te sale invisibilidad esta manzana a esta si vale la pena esta manzana de aquí si vale la pena a mi a mi esta manzana si me gustaría ahora dirán para que te sirve si estas jugando survival bueno pues fíjate no sirve para nada pero me gusta que te puedo decir ahora en cuanto momento se va en un minuto mientras tanto mora no esta mora no existe vamos a ver la otra que esta es como de un salmón verdad un pescado ok tenemos para hacer de tres tipos yo creo que vendría a ser que esta es una manzana de comida ok la manzana ya es comida pero lo que nos quiere dar a entender vamos a hacer ahí tres es que se puede hacer ajá exacto ahí está lo que pensaba que se puede hacer con cualquier tipo de comida y me dieron ocho ocho no son tres no son tres perdón me confundí bueno aquí tenemos aquí tenemos lo que vendrían a ser tres manzanas no me las estoy invisible se me ve muy raro la verdad a ver si hago esto por favor no te termines muriendo mora ahí está quémate 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 me voy a morir otra vez bueno en fin mientras que me termino muriendo otra vez ahí creo que no me muero no me muero no me estoy muriendo ok mientras que se termina ya me das hambre por favor ahí está ya me dio hambre ok Dios mío es que es el destino saben el destino dice bueno estás quemándote te voy a dar lluvia vamos a comer esta manzana y esta manzana y a ver no te da nada o sea te da comida y bueno yo no estoy viendo la verdad que me esté dando nada si ustedes saben que da esta manzana me la pueden decir porque yo no estoy viendo ningún efecto que me esté dando ay no está sonando nada bueno no veo que me dé nada vamos a dejarla ahí esta de aquí vendría a ser que creo que este es con un pedernal si exactamente esta es la manzana que se hace con pedernal que también es fácil con la grava hacemos esto y vamos a ver que es lo que te da esto supongo que inmune al fuego también ok me la acabo de comer ah no ok esto te da fuerza esto también está bastante bueno a ver si tengo fuerza y te pego puedo ok miren ya deberías estar gracias 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 de verdad cerdito por no morir la primera ok entonces si tengo fuerza con pedernal esta manzana está bastante OP y bastante buena porque si se están dando cuenta el pedernal es muy fácil de conseguir se consigue con grava y la grava se consigue en cualquier lado del mundo de minecraft y con una manzana tendríamos fuerza infinita y esta la verdad si sirve para cualquier tipo de situación tipo estás pegando en un zombie estás con un creeper estás yendo a ver a la dragona esto te sirve totalmente y está muy muy OP esa manzana vamos a ver la siguiente y a ver que pues este parece otro salmón a ver esta ya esta es la de caña de pescar así que supongo que tiene que ver algo con el mar vamos a poner ahí las 8 las 8 cañas de pescar que no se puede ahí agarrar de todo ahí está y la hacemos y vamos a ver que efecto nos trae esta nos trae suerte ok es algo es algo para pescar si es cierto porque tipo si tú estás pescando la suerte te va a ayudar bastante para conseguir cosas mientras pues obviamente estás pescando está bastante OP la verdad también esta manzana si es que les gusta ir a pescar y les gusta ese tipo de cositas bueno tenemos suerte por un por un minuto esta es la de fuegos artificiales la de cohetes vamos a ver supongo bueno es que esta no sé que podría traer vamos a hacerlo así lo ponemos y vamos a ver que nos da esto para ello para consiguiente debemos hacer nuestro truco de magia ya está y nuestro truco de magia para que nos dé hambre y podamos y podamos consumir estas deliciosas manzanas que son muy la verdad ahí está quitamos esto ya nos dio hambre fuego quítate por favor gracias la ok la verdad es que es muy buena manzana si es que quieres hacer un waterdrop improvisado y que no te den agua en el proceso muy buena manzana la verdad es increíble amazing manzana extraordinaria si es que quieres hacer un waterdrop improvisado que nadie te avise pues esta manzana es la adecuada no no te sientes como de cohetes o sea literal te manda a volar y si tienes elitras pues genial si no te terminas muriendo como yo a ver estas son con carga ignia ok vamos a ver vamos a ver la siguiente manzana a ver vamos a poner esta por aquí y vamos a poner la manzana ahí en el medio estas son algo me dice que me va a quemar no sé algo me dice que esta manzana me va a hacer que me queme o algo así o yo mismo me quemo ahí está ahí ya salí a ver me voy a alejar un poco de ahí de los cofres por si acaso que algunas me dan miedo y algo puede pasar se acuerdan que les dije que algo podría pasar aquí pues acaba de pasar se nos acaba de morir dos manzanas ok esta era la de piedra esta era la de brújula es que soy muy buena la verdad gracias gracias manzanas cracks ok esta también bueno esta ya la probamos esta no pasa nada ok ya sabemos que tiene esta de aquí nos tira bombas a lo random y nos hace destrozar los cofres vamos a ver la siguiente que es la de mesa de encantamiento así que vamos a vamos a tener mucho más cuidado con esto vamos a poner ya esto aquí porque no quiero irme para allá a ver vamos a tener más cuidado con esto vamos a poner las mesas de encantamiento y nos la vamos a comer lejitos yo ya ya tengo miedo miro para allá y esta que me da ok no me diste nada supongo que me da suerte en encantar o algo he de suponerlo ¿no? porque son mesas de encantamiento así que quiero suponer que esa da alguno de ese tipo de poder porque la verdad es que no me sale nada y no me ha afectado nada vamos a ver la siguiente que son con un arbusto muerto no sé que tratará esto pero no me da buena espina me da como de que algo podría pasar así que vamos a alejarnos un rato que clase de poder me da esta manzana que clase de poder me da esta manzana me pueden decir que beneficio me trae comerme una manzana de arbusto muerto algo me decía ese nombre que tenía un porqué en esta vida bueno esta manzana no la consuman te mata vamos a ver la siguiente que es esta es la de tierra que es muy fácil de hacer ¿saben? tierrita por aquí manzanita por aquí y tenemos la manzana más pobre del mundo de bueno de minecraft de tierra la comemos y no te da nada es increíble sospechaba que no te iba a dar nada absolutamente nada increíble la verdad la mejor manzana del mundo veamos una de las destruidas que ya nos destruimos espérate va que no sea feito ahí está gracias pongamos lo de la brújula la brújula era así y ponemos esto por aquí veamos lo de la brújula sospecho que podría ser así que vamos vamos a tratar de consumirla ahorito ahorito increíble vamos a quemarnos aquí quemate quemate mora oh my god estoy incendiándome dios estoy muy hot ok ya no mucho ok gracias eso va a hacer que tenga hambre exactamente y nos la y nos la consumimos dios 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 nos mandó nos mandó a otro lado ok sospechamos que esta manzana podría traernos a cualquier lado si la sospechamos diganme en los comentarios si ustedes no sospechaban que esa manzana podría podía exactamente hacer eso traernos a cualquier lado porque pues era una brújula era normal que eso pasase es una brújula saben la brújula ni entendieron sospechábamos eso yo al menos no lo sospechaba ustedes dijeron en los comentarios si lo sospechaban vamos a ver la otra esta también es bastante fácil de hacer que es la de una roca veamos la piedrita ponemos por aquí ahí está ahí está me da miedo ya me dan miedo las manzanas la consumimos que poder que poder me acabas de dar que poder me acaba de dar que es esto cobblestone destruction y que destruyo pues no estoy destruyendo nada ok me está dando cobblestone destruction quisiese yo saber que es lo que me está tratando de dar así que vamos a ponernos creativo para agarrar un pico y ponemos a ver vamos a ponernos survival perfecto y vamos a ver si si esto que no sé que efecto que efecto es lo que nos está tratando de dar porque no tengo no sé si es que estoy picando rápido o es mi pensar a ver si lo ponemos con un pico de madera se verá esto más fácil a ver vamos a quitar esto y vamos a picar con un pico de madera ok sí está picando muchísimo más rápido lo que te da ese efecto vendría a ser eso una tontería picar la piedra muchísimo más rápido con esa con esa manzana de pues de piedra y nos faltan todas estas manzanas que de verdad tienen bastante ok estas también se destruyeron que tienen bastantes este poderes bastantes cositas y esta también como que nos da aquí bastantes cositas más pero pues faltan bastante y no quiero que el video se alargue así que si ustedes les gustó este video y quieren la segunda parte para ver las otras manzanas dijen su like suscríbanse y díganle en los comentarios cuál fue su favorita y si obviamente quieren la segunda parte de este video porque la verdad es que quiero saber qué efectos qué más efectos trae y si quieren videos de este estilo pues también ya saben el tipo me paso minecraft con esto o cada vez que camino el esto bueno también en fin no los molesto más espero que les haya gustado nos vemos hasta la próxima bye bye